LIMPIAR No le carguen la mano al niple, este es el niple, esto se llama niple rayos, niple masa, entonces no le carguen la mano por favor al niple, sino empiecen a limpiar nomas la orilla del aluminio con detergente para que empiece a quitarse todo ese sebo que trae por allí, lo hacemos así. Porque es el niple, se le mete el agua ahí, eso es lo que pasa cuando el niple se suicida, ese es un rin de los que nos llevaron, nos llegó el cliente diciéndonos que lo quería este, que ya no le gustaba el rin, lo quité y me di cuenta porque no lo quiere, ya está todo oxidado, estas son oxidaciones que se hacen, este se llama rayo, este se llama niple, Entonces cuando, hay mucha gente que le gusta mucho limpiar la bicicleta cada rato, o sea, aunque no se sucia como quiera, le gusta su bicicleta limpiarla y todo eso, para eso se usa otro sistema, ya no tanto el agua. Entonces, el agua corre y se mete aquí en el niple, y que es lo que pasa, forma un óxido, pero lo principal de esto no es que el óxido se quede ahí, sino que se queda acá en esta parte, en esta parte se empieza a ver, se empieza a sentir el óxido. Cuando uno trata, cuando el rin se desanivela, lo que hacemos nosotros es que tratamos de mover el niple y no sale, porque tiene un tapón de óxido aquí arriba. El agua corre, se mete, y aquí se queda, en esta parte, y ahí es donde forma la mejor parte del óxido, ese es el principal problema con el agua. Yo por eso le recomiendo mucho a los clientes, cuando me dicen, no, es que yo la lavo cada tercera, no, no, la laves cada tercera, nomás darles un mantenimiento con un trapo, con un rato, 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 pero eso es muy importante, evitar ese problema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El mismo rin se va aflocando, o se va atorciendo y ahí pierde la, la dirección al rin, o la resistencia, o no sé. Ahora quiero limpiar las barras, las barras las hago con una brocha, así, así. Si hay preguntas por toda confianza ¿Todos los nipples son de acero? Sí Sí, la mayor parte son de acero ¿Aún en rines de aluminio? Aún en rines de aluminio, sí Sí, porque el rayo pues obviamente debe ser de acero Hay rines muy curiosos En general, sí, sí Lo que quiero recomendarles es lo siguiente Todos los cables Este es un cable con su forro Ya sea tanto de frenos como sea de cambios La mayor parte de los problemas que hemos encontrado Es que se acumula humedad a través de todo el cable Por dentro del forro Y eso también es provocado cuando uno Remoja mucho Le carga la mano a ciertas partes Por ejemplo, para mí Esta parte para mí es muy importante O sea, donde entra el cable Donde entra el cable Aquí, por ejemplo, en esta parte Ahí no debo mojarlo Obviamente se está mojando Pero no le estoy cargando la mano Al rato voy a proceder a este... ¿Podríamos mientras lo lavamos Cobrirlo con alguna tela? Se puede cobrir con alguna tela, sí Como les decimos Esto lo decimos Llegan clientes, por ejemplo Que no les trabaja el freno Cuando saca uno el forro Ese se llama forro Profunda Por dentro está todo oxidado Funda también Entonces, ese ya Es un problema Aquí, esta es la estrella La multiplicación Le llamo la multiplicación Ahí también aplico jabón En toda esta parte En esta parte En los pedales Es para quitarle todo el jabón Es para quitarle todo el jabón Y la mugre Exacto Y luego se va a secar Con el rojo Sí Pero luego inmediatamente Se debe secar por acá Porque viene la segunda Por ahí te pongan Una bolsa O accesorios al frente Es muy importante Quitar las luces Quitar hasta la laza O eso Chiletas Entonces Habíamos hablado Del carrete Desviador Así se llama carreto También le llaman Desviador trasero Desviador delantero Palancas de cambio Esos son los nombres Que reciben Pero todo eso Se mueve a través De cables y forros Y esos cables y forros Son los que nos dan La mayor parte De los problemas Ya no tanto las piezas Sino los cables y forros Que se revientan Que se amedecen Entonces vamos a A lavar ahora Las partes estas Hay muchas Muchas este Opiniones Acerca de que utilizar Nosotros Obviamente Ahí en el taller Utilizamos siempre disel El disel Nos da un buen resultado Para lavar las piezas Pero El disel Es un derivado De gasolina Que quiere decir eso Que le pega también Al plástico Pero muchos dicen Oye pero Si le estas echando Dicen No te daña las piezas No pues depende De lo rápido que lo hagas O sea si lo haces Demasiado rápido Pues te sirve muy bien Te lo ubica Es muy penetrante Pero vamos ahora A lavar la cadena Esta cadena Parece mágico Un poquito disel Con una brocha Con esta brocha Lavar la pieza Una recomendación Una recomendación Que les quiero hacer Y es una recomendación Muy importante Es que se chequen Estas áreas Estas áreas Son las áreas Más Más De Donde se pone Mayor Mayor polvo Una recomendación Muy importante Traje un piñón Este es un piñón Porque muchos Muchas personas Volcan la bicicleta De esta manera La voltean así Y este es el piñón Pues que padre Echale aquí Pues si rueda bien chido Si le echo aceitito Pues va a ruedar más chido Pues no Porque cuando ustedes Le echan aceite aquí Se afloja Se aguanta Y pierde El sonido Esto le llamo Un otro periqueo Periqueo El periqueo es muy importante Porque nos indica Como está levantándose Las agujitas por dentro Que son las que hacen Que avance El piñón Eso es importantísimo Siempre recomendamos Nosotros Inclusive Lo hacemos Cuando estamos Reparando algo Nunca tocar esta parte De aquí adentro Limpiamos por afuera El piñón Vamos a poner Que aquí está El río Limpiamos por fuera Aceitito Pero nunca metemos Aceite en esta parte Porque de rato Va el cliente a quejarse Y le dice Pero si es muy feo Ahora Si funciona Pero si es muy feo Lo que pasó Es que Es como todo La mugrita Esa mugrita Se va acumulando Y esa mugrita También forma parte Del sonido Característico Del periqueo Entonces En este caso Preferimos mejor no mover O no lubricar esta parte Le mete ahí Este diésel Se afloja Y de ratito Ya tiene problemas Vamos a dejándolo así Con esta si conviene O mejor no meterle No, si Con esta es muy importante Si, esto es muy importante Que bueno que lo mencionó Si se fijan bien En medio de los dientes Se acumula mucha basura Bastante basura Pues hay esta herramienta Ya Los otros Yo lo quise hacer Un poco más práctico Esta herramienta Para limpiar Y yo me traje Una Una cegueta Un pedacito de cegueta Un pedacito de varilla Lo que sea Ustedes como quieran Sáquenle ahí Lo meten aquí En medio de los dientes Un rayo Si Un rayo Lo que sea Pero esto Pues se hace Ahí en esta parte Que eso es lo que Ibamos ahorita A explicarle Pero si por favor Nunca intenten Meterle ningún tipo De lubricante aquí Para nada Si está funcionando Así de que no No le metan mano Toda esta basura De ahí Tanto de aquí Como de esta parte De aquí Del piñón Todo esto de aquí Todo esto Se trata de sacarlo Despacio 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 Y al final de cuentas Todo esto es resistencia Para que siente bien La cadena Hay veces que en esta parte Hay veces que entre los dientes Del piñón Se acumula tanta mugre ¿Qué es lo que pasa? Que resulta que la cadena Ya no sienta Ya no se sienta bien En el piñón Se patina Y empieza a hacer Una serie de cosas raras Especialmente en las subidas Que es cuando se necesita Mayor esfuerzo Cuando lleva mayor esfuerzo El piñón Entonces Hay que tener siempre Bien limpio Toda esta parte Limpiarlo bien 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 Trata de sacar Toda la mugre Toda la mugre Ahí También se puede utilizar Un cepillito Como estos Un cepillo dental También lo pueden utilizar Para Para lo que son Esta parte Aquí Pueden utilizar esto Como les mencioné Hay muchos sistemas Para limpiarlo Pero nosotros Nos ha dado Muy buen resultado Lo que es el diésel Porque es muy penetrante El diésel Y aparte que penetra Se queda bastante bien lubricado Yo he visto que a muchos no les gusta voltear la bicicleta Pero si se los recomiendo Que la volteen Porque de abajo Tienen una óptica Completamente diferente A la de arriba Es mucho Muy importante También pueden ver Por ejemplo Cuando un rayo está quebrado O cuando un rayo está suelto Es completamente diferente La óptica Entonces Parte es alubricarse En los En los cambios Y en los frenos Vamos a empezar Con los frenos Esta se le llama palanca La palanca lleva un cabre Es muy sencillo Lleva un forro Se transmite el movimiento Hacia esta parte Esta parte Que son los frenos traseros Los frenos delanteros Todas las entradas O los nudos Son propensos a tener óxido Cuando llueve Entonces Vamos a utilizar Ya sea un aceite O un spray Yo prefiero En lugar del aceite Yo prefiero el spray Porque el spray Me permite meter A presión El líquido ¿Qué tipo de spray es? Este viene siendo Se llama aflojatodo Puede ser muy bien W40 Pero puede ser igual Y más o menos que tenga buen Este Que se sienta suavecito La lubricada Este es un lubricante Este es un lubricante Si El W40 Muchos lo usan para aflojar Pero no tanto afloja Si no que afloja No afloja Si afloja Pero puede lubricar Deja una capita Ahí muy buena De aceite Y proteja Entonces vamos nosotros A hacer lo siguiente Ya que tenemos esto Vamos a meter Aquí En esta parte A tratar de lubricar Estas partes De aquí Ahí Ahí La presión Lo metemos ahí Ahí Yo te la tengo Si Ahí Y ahí Hay veces que por ejemplo El óxido corre hasta acá Pero ya con eso Estamos Estamos Ya Dándole muy buena protección Al cable Y al forro Igualmente aquí Esta parte Aquí Esta parte También es importantísima Y más que todo A los ejes Estos Hace rato Le apliqué Si ustedes Se fijaron tantito Dísel A estas partes De aquí Son los pivotes Donde gira Donde hace presión Esto Eso es muy importante Entonces le metemos Ahí Vamos a meter A presión Esto Pueden hacerlo Así O pueden voltear La bicicleta Lo importante Es que toda esta área Quede lubricada Ahí Ahí Acuérdense que estamos Hablando de primeros auxilios Si no estamos hablando De sacar el cable Y todo eso Es algo Es algo rápido Cuando veamos Cuando veamos los frenos Y los cambios Ahí vamos a verlo Un poquito más A profundidad El botito de las ruedas Ahí Y también los resortes En general Todo el mecanismo De cambios Esta parte Aquí por donde da vuelta La cadena Todo lo que ustedes vean Que tenga rotación Este Resorte Resortes Todo eso Lo ubiquen Bueno Aquí también El piñón no va O sea Ni ese Ni el piñón No le ponemos Ni siquiera Este Hasta ahorita no 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 Al piñón Hasta ahorita no Pero Pero si le pueden Aplicar algo aquí Aquí en la parte de arriba Por difícil Le pueden aplicar algo Si Yo voy a aplicar ahorita Este Sobre la cadena Y aceite Ese tipo de aceite ¿No recomendable grasa En el piñón? No 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 Definitivamente no Fue la más suciedad Si Exactamente Si Lo que hace la grasa Es que forma bolas Y hace muchas cosas La grasa La cadena debe estar Más limpia Y con su lubricante Y debe ser un lubricante fino Un lubricante Muy muy finito Porque tampoco se trata De que esté Agarran la cadena No deben Este No deben mancharse ¿Cómo se llama ese? ¿El 3 en 1 jala o no? El 3 en 1 trabaja El aceite lubricante Le ponen Le dan vuelta a la cadena Y le van echando Así de chorrito Tampoco se trata De que lo bañen Miren Lo más importante Lo más importante Para una cadena Lo más importante No es que esté Por fuera La lubricación Pero lo más importante Es que esté La lubricación Internamente O sea Entre los eslabones Por aquí Por dentro Porque mucha gente A veces que nos dice Maestro échale Échale no se acodo Y ahí está Más darle una pasadita Con eso tiene Nomás mientras se lubrique La parte interna La parte interna De la cadena Es lo más importante Afuera no Sin la parte interna Es lo más importante Que se meta el aceite Entre Aquí entre la cadena Que esté bien Bien lubricadito Eso es muy importante Entonces Hay una pregunta Que me gustaría Que me gustaría Hacerles Y muchas veces Este Un examen No 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 Si lo tienes Como una cajita Que se le Que se encierra la cadena Y pasa por ahí ¿Cuál es la pregunta Que les ibas a hacer Ángel? Ah bueno La pregunta es esta El examen El examen Mucha gente Tiene o cree Que la cadena Debe girar Para atrás Siempre Ahí llegan Con muchos detalles Caras Fíjense que se me cae Cuando le doy para atrás En este caso Si O sea Si le doy para atrás Pero Una no es No es lo conveniente O sea No es algo común Que usted tenga que darle Para atrás A la bicicleta ¿Para qué le tiene que dar para atrás? ¿Verdad? 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 La otra es que La cadena Tiende a salirse Por ejemplo Esta es la trayectoria De la cadena En este paso No se me cae Pero se me puede caer En el otro O en el otro O en el otro O en el otro ¿Por qué? Porque la cadena Siempre busca su Su línea Nosotros llamamos línea O sea La cadena siempre busca su línea Y hay ocasiones Donde está mal colocada Y le quiere dar para atrás Pues se atora Se atora Entonces Ya después Ya que le lubricamos la cadena Quitamos el excedente Con un trapo Esa cajita Si la conozco Pero este Pues aquí se trata De hacerlo un poquito más Más práctico Pero si, si funciona Pues no No porque pues la misma Mercadotecnia Nos trata de vender A veces cosas Que podemos hacer Con otra cosa No, no Pero por lo Solo dice Almojada de bicicleta Bueno Ahorita le va a prestar Aquí si se fijan Bien Este trapo Ya se lo traigo Algo lleno de diésel Que en cierta manera Pueden utilizar también Si queda muy poquito Diésel en el trapo Lo pueden utilizar Para limpiar Para limpiar La bicicleta No le pasa nada A pesar de que ya le aplicaron Algo de tergente Y todo Está preguntando Que en época de lluvia Cuando hay mucha humedad Como vamos a proteger Nuestra bicicleta Hace rato Les hice una mención Nosotros normalmente Yo lo que recomiendo Es lo siguiente Normalmente Usen un trapo Con diésel O con un aceite Este Con una especie de aceite Creo que el aceite Para limpiar Moemias También funciona O sea La cosa es que tú Usen un tipo de aceite Para que le pongan Una cubierta De ese tipo de aceite Va a andar toda Embarrada la bicicleta Pero es muy efectiva Por respecto A la humedad El almorón Es para las llantas Pero bueno Puedes preguntar Lo demás no No También plástico Agarre Sí pero no Esa es otra cosa Esa es otra cosa Exacto También Polish Polish Diésel Para los muebles Lo que usan para los muebles Todo eso es muy importante ¿A toda la bicicleta? A toda la bicicleta Excepto a las áreas Que dijimos Que no debían llevar aceite Como son los frenos Pero apliquen Esa pregunta Que hizo Luis Es importantísima Porque Ustedes aplican una capa Es como ahorita No sé si fijaron Ahorita que les dije Si les sobró algo de diésel Aplíquenlo O sea No le pasa nada Ya le aplicaron Ya le dieron su manita de gato Pues con el diésel de una vez O sea Denle una manita por ahí Y el diésel es muy Este Se mete muy bien En todas partes Ya con penetra Penetra Bastante Bastante penetrante De hecho aquí ya traigo diésel Estoy dando una pasadita A todo Si quieres pitar la bicicleta Se apoya sobre esto Sobre esto Pero es muy importante Ver El por qué se dañó la cámara Explotó Esta agujerada Tiene muchos agujeros La cámara Que es lo que pasa Siempre es muy importante Checar el interior de la llanta Se checa el interior de la llanta Con esta manera Con mucho cuidado Obviamente cuando sientan El picotón Luego Hay que sacar la mano Le van dando Le van dando Le van dando Miren Esta es una llanta Esta en este caso Esta nueva Pero es muy importante El estado de la llanta La llanta por dentro Debe estar lisa Así como esta Así Qué quiere decir eso Quiere decir que todas las cuerdas Están bien La llanta por ya más usada En este caso Está parejo Pero aquí ya empiezan a marcarse Algunas cuerdas Aquí empiezan a verse ya Unas cuerdas Cuando ya están empezando O sea Ya no se mira tan parejo La llanta Esas cuerdas Si ustedes tienen problemas Con una cámara Que cada rato Se les baja Ellas son las responsables De que esa cámara Porque esas cuerditas Van lijando 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 La cámara Y ustedes Para cómo podemos saber Que es la llanta Que está dañando la cámara Chequense en el polvito Que queda abajo De la llanta Si queda polvo De hule De la cámara Cámbienla Esa definitivamente Pueden cambiar la llanta nueva Van a tener problemas otra vez Porque la llanta Está licando la cámara Entonces chequense abajo Tiene ya polvo Y a esa ya cambia Entonces hay que cambiarlo Bueno Entonces dijimos El caso hipotético De notar una cámara Podemos verlo Notar la cámara O siquiera nos vamos Directamente a los parches Como ustedes lo quieran ver Pues se me hace Pues sigue la parchada Si Vamos a ver Vamos a poner que está Acá es más Pues ya parchadas Es más Es más complicado Bueno Hablar de las cámaras Es un tema Un poquito más Que tiene Es un tema Muy de discusión Actualmente El hule Que se está manejando En todas las cámaras Es un hule Pues ya muy Muy corriente Ya las cámaras buenas Con un hule Pues cuestan una lana Arriba de 50 60 pesos Pero bien vale la inversión Se vale la inversión Con para ese tipo De cámaras Aquí traigo yo Unas cámaras Que Que son Diferentes hundes Sí Hay diferentes cámaras Diferentes Y se digan bien Este es un hule Muy bueno Porque se respira bastante Ustedes agarren una cámara Y no importa Que el probador Los vea Agarren la cámara Y estirenla Estirenla ahí Enfrente de él No importa Porque ahí se van a dar cuenta De la calidad De la cámara ¿Cómo tiene que sentirse? ¿Cuál es buena Y cuál es mala? Como una resortera Cuando vas a dar un pájaro Ahí se ve Ese ya está malo Ese está malo Ese está malo Ahí sí me parece que no está No está nada comprado No está nada comprado No es tan importante Que el hule se restringe Es importante Porque esa es la capacidad Que tenemos Para poner un parche Entre el hule Menos Menos capacidad Tenga de elongamiento O de estiramiento Vamos a batallar más Para poner el parche No porque no digamos Que no pegue Pero vamos a batallar Para pegarlo Vamos a tener que Rasparlo un poquito más Entonces De preferencia Cómprese Cámaras taiwanesas Que tienen una excelente calidad De hule Hay una Que se llaman DHS Algo así Cómprese ese tipo De cámaras ¿Verdad? Pero este Yo les recomiendo mucho Que inviertan un poquito más En cámaras Más que todo Los dejas tirados Aparte Las van a poder parchar Y parchar Y parchar Y pueden poner hasta 10 parches Y la calidad de la cámara No demita En la antigua con Guerrero ¿Podemos conseguir las cámaras? Sí Ahí hay ¿Puedes sentir la fea? Esa es la fea Sí Tiene por ejemplo Esta cámara Es una cámara muy buena ¿Cuántos parches trae? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete O sea Ocho Nueve Nueve parches Y todavía estaba trabajando ¿Por qué? Porque la calidad del húmedo Es muy buena Y de las parchadas En esta cámara La cámara Que yo trae ¿A ver? ¿Ese ¿Lo pueden tocar? Sí Sí Claro Esta casi no la estira También Está No Sí No 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 haya un alambre en esta parte, que no esté reventada, que no esté volvida, que no tenga nada extraño, que se supone que lo hicimos hace rato cuando estuvimos limpiando las bicicletas. Pero lo más importante es detectar si trae algún, pues que dé un cadillo, una espina, un alambre, una grapa, una aguja, hay miles de cosas que se insertan en las llantas. Hay que tener mucho cuidado cuando la recorra, primero recorra despacito, muy despacito, tratando de detectar algún pico o algo, porque sí, realmente hay cosas que se dañan uno la mano fuerte, cuando no está uno consciente de lo que está haciendo. Hay veces que esparchamos llantas y platican, 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 ya que el corredero sale y no se da cuenta. Entonces es muy importante detectar ese detalle. En cuanto a ustedes se den cuenta de un piquete, entonces ustedes ya saben que cuando menos tiene uno. Hay veces, por ejemplo, que nos llevan bicicletas a lograr el rin, no están ponchadas ni nada de eso, solamente le echaba aire allá de vez en cuando. Pero cuando checamos la llanta resulta que trae un piquete y viene tapado con una espina. Bueno, una espina hace mucho daño, especialmente cuando uno no detecta que está bajándose la llanta a tiempo. Una espina lo que hace, o un piquete lo que hace es pica una vez y si ustedes le siguen dando, la cámara, ¿qué es lo que hace? Se empieza a contraer, se contrae y vuelve a picar otra vez. Se vuelve a contraer la cámara y ustedes ya van viendo, ya no quieren llegar a una parte, pero no se bajan, porque lo ideal es que se bajen. Y ya picó otra vez, ya van tres piquetes con una sola espina. Cuando ustedes la checan dicen, ¿por qué traigo tanto piquete si no haces una sola espina? Porque no se bajaron. O sea, detectaron, le siguieron, ponen parte y más de esa medianoche no va a le seguir. Le siguieron y pasó eso. O sea, ya la cámara ya se la tronaron, son tres parches. Si una cámara en la actualidad tiene más de tres parches, yo les recomiendo que la cambie, máximo hasta tres. Ahora si es de muy buen hule, pueden ser hasta cuatro, pero si son ya más de tres, ya tienen tres parches, detectan un agujero, ya mejor cámbialo. Ya conviene mejor cambiar la cámara. Vamos a probar esta cámara, vamos a poner un agujero imaginario. Agarran la bomba y la vamos a probar. No quiero una resistencia de agujero. A ver. Por ahí hay unas. A ver, ¿alguien va a ver? No, esa tiene agujero. Esa sí tiene un agujero. Al menos. Al menos la agarramos. Acuérdense que no tienen agua, ni tienen nada, nomás su herramienta y su bombita y sus parches. Entonces, aquí es muy importante. Todo el mundo, pues, tenemos agua cuando estamos en la casa, ahí no hay problema, ¿no? Entonces se supone que cuando estamos, este, pedaleando, ¿cómo es que tenemos nuestro organismo? Sudando, ¿no? Ahí hay agua. Precisamente. Vamos entonces a aprovechar que tenemos agua en el cuello para empezar a probarlo. Ahí vamos pasando, vamos pasando y vamos a sentir el airecito del agujero, ya sea ahí o ya sea acá, en esta parte. En esta parte también nosotros lo vamos mucho, ¿ah? Le vamos haciendo así, así, así y ahí podemos detectar. Si es un poro muy pequeño, batallamos un poquito, pero sí se detecta. Si es un poro muy, algo muy grande, pues, obviamente, tendrá que verlo. Así empezamos a detectar el agujero. Sí. ¿Esta cámara, este, todo dicho? Sí. No, no lo marcaste. No. Ok. Trae trampa. Trae trampa. Trae trampa. Yo creo que es adentro, yo creo que es adentro porque no trae otra parte. Ah, sí, por la parte de adentro. Ok. Bueno, pero yo como quiero el procedimiento es este. Hacerlo así, 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 pegadito a la mejilla, pegadito al cuello, pegadito en la parte, la parte de atrás, pegadito aquí. La cosa es que ahí tenemos humedad. Vamos a tratar de, vamos a lijar esa parte. Si se fijan bien, yo voy a lijar, pero se me va a desaparecer la parte del medio cuando lije. Pero para eso tengo los extremos ya marcados. Hace rato les hice un comentario acerca de las cámaras, de la calidad de las cámaras. Las cámaras que tienen el mejor hule, no se necesita mucho lijarle. Las cámaras que tienen un hule muy feo, muy, como el que los vieron por ahí, ahí sí se necesitan lijarle un poquito. Dicen por ahí los que saben que la calidad del parche depende del lijado, o sea que es donde está el secreto. Pues hay que lijar muy bien la parte de ahí. Les recomiendo una lija, una lija burda, una lija para fierro, algo que rápido, que rápido, este, limpie. Lo que hacemos, estamos haciendo nosotros, es que estamos preparando el hule para que empiece, para que reciba el parche. Para eso, la idea es aplicar el cemento, que el cemento no se puede, no se debe aplicar, se debe aplicar, pero nunca se debe poner el parche cuando estaba húmedo todavía. El cemento es una preparación que hace que se una el parche con la cámara, para que sea, para que sean uno. Entonces, aquí estoy, aquí estoy. ¿Dónde le habla el vulcanizado, no? El vulcanizado, exactamente. ¿Esta misma no la recomiendo? ¿Esta misma no la recomiendo? ¿Mande? A ver. ¿Se recomienda que va a tener que tallar mucho? ¿Verdad? Yo recomiendo, mejor, un pedazo de lija, un pedazo de lija así, este, lo más brava que se pueda. ¿Dejas de? Sí, claro, sí. ¿Y este es uno? Este es uno. ¡Ah! Sí. Y este es otra. Puede ser también este, como este tipo. Ok. Ok. Si la... Pensé que... ¿Quieres? Ah, sí. Sí. Ah, sí. Bueno. Acuérdense. La, la idea al, 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 este, al estar, este, poniendo en la lija es hacer una circunferencia, obviamente un poquito más grande que el parche que van a pegar, ¿no? Sí. 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 Procuren comprar cemento de marca hasta eso. Es muy importante, compren, no compren cualquier tipo de cemento. Hay un cemento que tiene, que al poco tiempo se empieza, se seca simplemente, se desaparece, se queda el puro tubito solo. ¿Por qué no comprar un cemento importado? Este, hay un cemento del país, pero la verdad está muy mal. Ahí ya, ya, ya pusimos el cemento. También al aplicar el cemento, no traten de aplicarlo mucho, porque también todo exceso es malo, es nomás una pasada, dijimos que era una preparación. Y aquí, ¿dónde está el agujero? Ya no hallamos el agujero. Ahora, ¿dónde vamos a poner el parche? Aquí, acá, acá, en qué parte. Entonces, aquí yo lo que recomiendo es que el hueón infrea la cámara. Si trae un marcador y si se ve a través de la mancha del cemento, excelente, ¿no? Sí. Pero si no, pueden poner otra vez otro. ¿No? Sí. Sí. Sí, aquí. Oye, el cinchillito. ¿Cómo está? Ahí está llorando y me está diciendo dónde está. Solito me está diciendo dónde está. Sí, es cierto. Entonces, ahora sí ya lo veo. Ahí ya estoy viendo dónde está el agujero. La otra parte ya se secó, ¿verdad? La otra parte ya se secó, que es muy importante. El parche nunca se aplica cuando está el cemento húmedo. Exacto. Siempre debe estar seco. Muchos clientes a veces no sirvió el cemento que vendiste, ¿no? Pues resulta que pusieron el cemento, no se esperaron a que secara y tuvieron problemas. Aquí ya podemos ver dónde está, ya si quieren podemos embarrar tantito, pero ya vimos el área, ya distinguimos el área. Ahora procedemos a sacar el aire de nuevo. Algún sabio dijo una vez que cuando vas a parchar tu llanta pones el cemento, le tomas tu cervecita, le tomas tu cigarrito y luego ya le pones un parche. Sabio el pelado, sabio. Sabio pero enfermo de los pulmones, ¿eh? Sí, sí, sí. Claramente no estará en el cemento. Vamos a esperar que se seque. Mientras les quiero explicar algo acerca de los parches. En los parches pues hay una gran variedad de parches. Hay tira de parche, hay parche como este, hay parche más grande para, dependiendo del agujero, colocar ya sea uno en otro. Y ya llegando al extremo pues hay un parche como este. Son mega parches, son parches mucho, muy grandes. Un parche normal, que sería en este caso para este tipo de vel, o un parche más grandecito. Ya depende de cada uno de ustedes qué tipo de parche quieran poner. Entonces vamos a poner este parche. Lo cortamos. Todos los parches traen una parte inferior que se saca, miren. Es esta parte, que parece una laminita, se quita y lo vamos a poner. ¿Qué tan grande, recomiendo usted parchar todavía una llanta en vez de cambiarla? Una cámara. ¿Qué tan grande el agujero? Sí. Ah, es que buena pregunta esa. Sí, porque el agujero, obviamente cuando está saliendo el aire por una cámara, estamos hablando de presión. Cuando ustedes sienten que está demasiado fuerte la presión, es cuando deben poner el parche más grande, esa es una. Pero sí, hay muchos tipos de agujero, hay fiquetes y hay rasgaduras. ¿Es eso? Sí. Ahí es, ahí sí es un problema ya muy grande. Cuando hay una rasgadura, chequense bien, cuando es una rasgadura, conviene mejor cambiar la cámara. Porque normalmente esa es una rasgadura que hace línea con la cámara y va a tratar de buscar por debajo del parche la salida, ¿verdad? Porque tiene mucha presión. Entonces, ahí la decisión es que lo pongo o no lo pongo, que esa rasgadura pues como quiera pongan, o la idea nomás es llegar a un lugar seguro. En este caso esto es un agujerito, ¿verdad? Pero hay situaciones como las que mencionó el señor, que por ejemplo es en esta parte de la cámara. Aquí es una parte vulcanizada, muy muy sensible, es muy difícil que el parche pegue ahí bastante. Igualmente al extremo, si se fijan bien, tiene aquí un arito, ¿verdad? En esta parte también es muy muy difícil que pegue. Si pega, recibe un ratito o será nomás para llegar a una, para salvar la situación además del momento. Esa es una situación. También en la pegazón, como lo mencionó el señor, las cámaras traen una especie de pegazón. Esta es una pegazón en línea, pero hay una pegazón redonda, como es este caso. ¿Va a cerrar? Sí. Ahí, ahí también es una, esa es una pegazón. Es una pegazón también, ahí son riesgosos también poner un parche. Los parches pegan en cualquier parte, ya nomás depende del tiempo que tanto te va a aguantar. Pero, si conviene por ejemplo, si tiene, si ustedes ponen un parche aquí, pues cámbienla como precaución. Si la empresa cámara no la tienen, guárdala porque los va a sacar de una bronca, ¿verdad? En el caso de que se le llegue a volar o algo. Bueno, entonces vamos a volver aquí a nuestro parche, a nuestro parche original. Aquí ya tenemos marcado, se diferencia muy bien entre uno y otro y vamos a aplicarlo. Lo ponemos, y lo centramos, y ahí lo ponemos. Entonces, aquí hay que aplicar presión con los dedos. Obviamente, cuando se en el taller, pues tiene un rodillo para que sea mayor presión, ¿verdad? Pero si no pueden, con los dedos, pónganse así, agarre un desarmador y denle con la parte de abajo el desarmador. Así en esta parte. Así. Apliquen toda la presión que puedan, toda la presión que puedan. Recuerden que es la única manera de llegar a casa. No importa que se rompa la telita de arriba, es un protector, ¿no? Es que te pega. Por aquí les voy a hacer una pregunta muy importante. Otra pregunta. ¿Qué pasa si no tienen parches? A llorar. Pero traen cemento. Sí. Tuve hecho varias capas, ¿no? No. Lo que pasa es que, en una emergencia, ustedes pueden utilizar un pedazo de cámara, como parche. Y pega. Sí pega. O sea, en el caso, por ejemplo, en el caso de esta cámara se ve que tiene, se ve que es un buen hule. Pero cuando no traigan cámara, pueden traer un pedacito. Cuando no traigan este parche, cargan ahí como no queriendo un pedacito de cámara, de buena calidad. Y lo usan como parches. Pero en este caso se le pone cemento a ambas partes. Sí. Y se deja secar. Y se hace el mismo procedimiento. Se saca de una bronca, a lo mejor se va a levantar, pero por lo pronto se va a tapar muy bien. Bueno, aquí ya pegamos el parche. y ya no. Ya, ya. . y pues igual como no hubo otra manera de no teníamos aire pues igual le hacemos lo mismo además pues yo les aseguro que van a estar sudando como sea cuando estén tirando si y lo mas si es de noche van a estar bañados en sudor y va a estar lloviendo normalmente te pasa todo pues esa seria la manera que se pone un parche no tienes que esperar nada de tiempo desde que ya lo colocaste para volver a inflar no, 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 ya esta instalado inclusive si se fijan bien esta aplicando tanta presión sobre el tubo que hasta lo apachurra entonces ese ya esta en parche ya colocado en este caso yo vacie toda la cámara pero pueden hacerlo con un poquito de aire para que no les queden esas fruturas pero ese ya esta parchado entonces ya vamos a volver a instalar la cámara que sería el mismo procedimiento caso que sea una cámara una cámara nueva bueno se supone que no hay tarraja verdad asi con los dedos con la pluma fíjense como bajo el aire siempre la agarro en un extremo este es el extremo del pipote la agarro y luego la empiezo a apretar acuérdense que todas las llantas tienen a veces que traen una flechita la mayor parte de las llantas traen una flecha eso que es el sentido en que debe girar la llanta ese es muy importante esa flechita entonces buscamos la flecha en este caso pues aquí está aquí luego se ve que es muy obvio que está así que ese es el sentido de giro de la llanta y poniendo el rin aquí entre las piedras de nosotros este montamos la empezamos a montar la llanta así ya la metimos acuérdense de la corbata que debe estar colocada también todas las cámaras que ustedes quiten no las desperdicien usenlas para hacer corbatas de una llanta de una cámara salen cuando menos 4 corbatas pero si es de un hule mejor si el hule está muy bueno el hule de la corbata es igual al de la cámara? si es igualito ¿en que lo pegó la corbata al rin? mande bueno vamos a colocar la cámara la cámara siempre la colocamos por el pipote el área del pipote aquí es muy importante aquí se mete para que no entre dos lados se mete primero el pipote y luego se cubre ese es el paso es el paso vital para empezar a meter la cámara voy a hacerlo otra vez veo donde está el área de entrada del pipote pongo el pipote de la cámara y luego lo cubro con la llanta y de ahí parto hacia un lado o hacia el otro estoy checando que no se mueva el pipote estoy checando que no se me se haga de lado y trato de meter uniformemente toda la cámara la cámara al meterse no debe quedar con bolas se recomienda en este caso yo traigo una llanta muy delgada pero si fuera la llanta más grande le pueden echar un poquito de aire se recomienda que le echen un poquito de aire para que puedan acomodarla mejor aquí la cámara excede el tamaño de la llanta por eso le saqué todo el aire pero nunca debe quedar arrugada una cámara adentro ahí se movió un poquito el pivote y antes de empezar a montar la cámara prenderé su pivote lo enderezo lo checo y a partir del pivote empiezo a meterse ahí ahí de preferencia si en lo posible no usen mejor herramienta para meter la llanta se batalla un poquito más pero es preferible para que no haya posibilidad de que se vaya a morder y aquí está lo que les comentaba de los pies a la hora de meter la llanta es muy importante que así como utilizamos el cuello y el pescuezo y cachetes y todo para sacar el agujero de la cámara es muy importante que utilicen los pies también que se olviden con los pies aquí los pies me están sirviendo muy bien para apoyarme para hacer palanca así y ya la metí ahí ya está metida la llanta inmediatamente procedo a meter el pivote ¿por qué? porque el pivote debe estar metido dentro de la ceja aquí está la ceja pero no está colocado bien lo meto ahí ya saltó y ya se metió la ceja debajo del pivote y ya puedo empezar aquí lo que hago ahora es acomodarla la acomodo checo que esté derecho el pivote ahí está derecho le pongo la rondana y aquí puede ocurrir un riesgo aquí puede ocurrir un riesgo aquí puede ocurrir un riesgo si no déjame hacerlo solo se supone que estamos solos que no hay nadie nadie estamos en la calle solo con tres manos aquí utilizo la pierna de mi apoyo aquí con mi bomba le echo le decía que utilicen todo es muy importante que te utilicen las piernas como mencioné ahora para mí lo más fácil si ya me quiero ir si es más de noche ya lo que quiero es llegar a la casa lo he hecho rápido pero no hay que tener hay que tener un poquito de precaución lo quito y lo checo checo bien que no haya quedado la ceja por fuera o alguna cosa extraña el pivote lo pongo lo giro voy a echarle otro poquito más de aire eso es lo que tienen ahora las llantas las llantas actualmente que ya no son como las llantas que se acomodan de golpe ahora se batalla un poquito más en aros de aluminio en aros de aluminio la mayor parte de las llantas se batalla para acomodarlas porque tienen otra las cejas las tienen diferente al aros de tienen ligeramente diferente otro tipo de aros vuelvo a echar aquí derecho y lo vuelvo a hacer y me fijo muy bien en esta referencia esa es la 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 esa línea que corre en medio de la llanta la debo ver lo más la más redondita que se pueda que no tenga brinco ni sobresalto ni nada pues para mi ahí ya esta bien y ya la lleno y ya la puedo volver a montar otra vez para las bicis que no se les puede zafar el freno que tal mejor meterla sin aire también si cierto eso es muy importante si por ejemplo para las bicis que no se les puede zafar el freno sáquen el aire y ya la meten y ya y ya y y y y y y y